El día que se decretó el estado de alarma, Pastas Beatriz tenía las neveras llenas. Pues acercaba Semana Santa y teníamos ya todos los frigos, o sea, todo lleno de las pastas, un montón ya adelantado para Semana Santa, un montón de material ya comprado. Nos entraron unos nervios el ver que tanto género iba a ir a la basura. En el momento en que ya le dimos una salida y ya sacamos para que alguien lo aprovecharía, pues nos dio un cierto relax y ya pues más tranquilas. Decidieron donar el género a quien esos días más lo merecía. El París 365, las hermanitas de los pobres o personal sanitario recibieron estos dulces bocados en mitad de unos días muy amargos. Nos ha venido muchísima gente que les llegó los garrotitos justo en esos días tan angustiosos y tan tristes en muchas ocasiones y nos han venido a decir que de alguna manera se había animado un poco el que les llegaría esos garrotitos. Hace unos días se cumplió un año desde que abrieron su nueva tienda en la calle Curia, un aniversario que no han podido celebrar como les habría gustado. Cuando inauguramos con tanta ilusión esta tienda no esperábamos que nos iba a caer esto. Dentro de todo lo malo, pues ahora mismo el haber tenido esta tienda que da una amplitud y podemos guardar las distancias de seguridad, si hubiéramos tenido solo el de la estafeta hubiéramos tenido más problemas. Por ahora la tienda de la calle Estafeta permanecerá cerrada por seguridad, pero en la calle Curia han vuelto las colas de gente esperando en la puerta, han vuelto los garroticos y ya había ganas. La gente estaba con ganas, la verdad que yo no me esperaba tanto, pero sí que han reaccionado muy bien. Nos vienen, pues ya tenía ganas de coger y vienen un montón. ¿Cómo habéis abierto? Y es que voy a la otra y no estáis en la de siempre. Algunos se mosquean por tener que subir la cuesta. Cuando se normalice esto, pues abriremos la estafeta porque esa es la madre de todo. También para nosotros es nuestro corazoncito también. Pese a haber tenido que cerrar durante dos meses, el balance del primer año es bueno. Los de Pamplona siguen yendo a esta feta y aquí como está la catedral y muchas cosas del Camino de Santiago y así, pues vienen muchos turistas. El 2020 no está siendo como esperaban, pero queda medio año para darle la vuelta. Pensando que sí, que esto va a pasar y que vamos a volver porque tenemos también personal en ERTE y con ganas de volver todos y nosotros con ganas de que vuelvan. Las estanterías vuelven a estar llenas en Pastas Beatriz. El escaparate de nuevo atrae todas las miradas. La familia que nos atiende detrás del mostrador trabaja a destajo para que no nos falte un bocado dulce. Así, poco a poco, vuelve la normalidad a uno de los establecimientos más emblemáticos de la capital navarra. Gracias por ver el video.